Estamos aquí primordialmente insistiendo en que de una vez por todas haya negociación y los acuerdos que se adopten de esa negociación se cumplan. Aplicando estos principios en el ámbito del Ministerio tenemos en algunos sitios conflictos paradigmáticos. Tenemos por ejemplo las inspecciones de trabajo y seguridad social, donde cerramos un acuerdo hace ya siete meses del mismo y en estos momentos sigue bloqueado, no ha habido desarrollo y se nota además que el enfrentamiento que hay dentro de las diferentes partes que compone ese gobierno. Como responsable de igualdad tenemos muchísimas carencias. Esta Secretaría de Estado de Función Pública y la propia Dirección General han decidido que la igualdad no tiene que ser de aplicación en nuestro ámbito. Por lo tanto, tenemos ahora mismo un problema gordo que viene derivado de la ausencia de compromiso del gobierno con la igualdad en las administraciones públicas. Todas las normas que han desarrollado en los últimos años, desde el Real Decreto 6 de 2019 hasta los Reales Decretos 901 y 902 de 2020, dejan fuera a las administraciones públicas. Aparte de todos los problemas generales que tenemos en la función pública, nosotros nos vemos influenciados por la alta tasa de temporalidad, que a ver si con la reforma laboral podemos rebajarlas, y así nos afecta también la ley de la ciencia, que olvida a más de la mitad del personal. El personal técnico y de gestión no se ve reflejado en esa ley de la ciencia. Que haya mejores retribuciones para el personal público, que se negocien de una vez los fondos adicionales de 2018 a 2020, que se aplique realmente el cuarto convenio único, que se apliquen todos los acuerdos que hemos alcanzado con el Gobierno, y que se respete lo que se firma. Y sobre todo que la negociación que se alcanza sea real y tenga una repercusión directa en el personal público de la Administración General del Estado. Gracias por ver el video.